¡Suscríbete al canal! Y cuando se casen, se van a pelear con su esposa. Pero como están así traumados con los videojuegos, le van a decir a su esposa, ¿sabes qué? ¡Me tienes harto! ¡Me tienes ya harto! ¡Yo me largo con mis amigos! ¡Me largo con mis amigos! ¡Ya sabes, estoy así! ¡Ya sabes! ¡Me largo! Y acá, vamos de acá. ¿Puedes cortar? ¿Puedes cortar? ¡Bueno! Gracias, espérate, llega. Llega con los cuates. Ya sabes, llega con los cuates acá, ¿no? Le decían, ¿qué vole? Ya me peleé con mi chava. ¡Soy harto! Y en el table, ¿no? Todos en el table, ¿no? ¡Soy harto! ¡Vamos a chupar, ¿no? ¡Vamos a chupar, ¿no? ¡Ya sabes! ¡En el agua, ¿no? Todos empiezan a chupar, ¿no? ¡Vamos a chupar! ¡Vamos a chupar, Juan! ¡Está subiendo! ¡Vamos a chupar, Juan! ¡Vamos a chupar! ¡Está subiendo! PUSA AL TUBO, A TODO LO QUE DABA, LAS TEBOLERAS. NO, EN ESE MOMENTO SIENTES COMO QUE SE TE AGRANDA TODO. NO, Y EN ESO SIGUES, NO FALTAN TUS CUATES QUE TE DICEN, ÓRale, WEY, TE IVAS A INVITAR, NO. VA A LA CUENTA, AGARRAS Y DICES, A VER, PUTA, NO ME ALCANZA, VOY AL CAJERO. VIEJAS? ÓRale, AHÍ ESTÁ, CUANTO ES? ÓRale, PARA LA PROPINA. AHÍ ESTÁ, YA PAGAS, NO, Y ESO SÍ, YA QUE PAGAS TE DAS CUENTA Y DICES, MAMÁ, MI VIEJA, ME VOY A GANAR, Y TE SUBES A TU NAVE, NO INCREÍBES, Y TE DICES, YA ME VOY, YO ME LARGO, VÁVOLOS. Y EN ESO, LLEGAS A TU CASA, TE LLEGA EL NERVIO, NO, ACÁ, LLEGAS A TU CASA, ENTRAS A TU CASA, ESTE VIVO. ¿NO? ABRES LA PUERTA, ABRES LA PUERTA DE TU CUARTO, ABRES LA PUERTA DE TU CUARTO, ABRES LA PUERTA DE TU CUARTO, BUENO, ESTAS TEN PREOCUPADO QUE ASSÉ EL MICRÓFONO SE TE CAE, ¿NO? Entras, abres la puerta de tu cuarto Y nada más escuchas Su mujer, la mujer en el cuatito Efectivamente La esposa con otro La señora estaba con otra Pero la señora se cuenta que se había comido la estrellita ¿Verdad? ¿Eso? ¿Eso lo ve? ¿Eso lo ve? ¿Eso lo ve así? Lo voy a caer Y le valió madre ¿Y tú por acá? Así te quería agarrar, hija de tu madre Así te quería agarrar Y la otra Pues sí, pero nunca pudiste ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, mejor ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Gracias!